Hola Nabelinos, soy Sebastián Rojas y yo quería hacerle llamar a toda la hecha Nabelina al puerto para que lo acompañe este sábado contra Lota, en el clásico y para que sea una cablera el morro y podamos ganar y seguir en la punta. Hola, soy Fabricio Gurté, los invito al sábado al partido contra Lota a adelantar como lo están haciendo hasta ahora y lo esperamos, gracias. Hola, soy Rodrigo Jara, les quiero dejar la invitación para este sábado, el partido contra Lota, creo que va a ser un lindo encuentro donde vamos a tener que ratificar nuevamente la localidad y eso también se agradece mucho por la gente y el chávez que se está aquí y voy a ir y hemos estado esperando más gente y esperamos que este sábado se viene y sea una bonita gente. Hola a toda la gente, Nabelina, Chorera al puerto, ojalá que este fin de semana nos acompañen, queremos llenar el morro, hacer una caldera, que sea el estadio, ojalá que llegue a los 3.000 globos que se está, esa campaña que se está haciendo hoy y que se vea alguien, que sea un hermoso espectáculo porque decirle a gente, Nabel de Tarcahuano no es casi nada, así que los esperamos con muchos especiales, ustedes saben lo que estamos haciendo nosotros y así que queremos que nos acompañen para que todos juntos estemos en la cima del campeonato, hasta luego. Hola, bueno, quiero visitar a toda la gente, a todo el chávez, esperamos que el sábado sea una caldera del estadio, que llenemos completo lo que son las localidades, cosas para hacer sentir la localidad, y seguir, y seguir todos juntos este objetivo y este sueño que tenés, tiene todo Nabel, que es, si Dios quiere, lograr un gran ascenso. Así que invito a toda la gente, a toda la hinchada de Nabel, en masa, para que nos vaya a apoyar y así todos juntos poder seguir sumando a este gran sueño. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Jorge Iaño, el paramédico de Deporte Naval. Un saludo afectuoso a todos, el hincha Nabelino, a toda la gente que nos ha apoyado. Bueno, y un llamado también al hincha, al hincha de corazón, al hincha olvidado, que realicemos la campaña del uno más uno, como lo hacíamos anteriormente. Si yo veo que un hincha hace mucho tiempo nos va al estadio, invitarlo, llevemos un amigo, cooperemos, seamos por primera vez en el año local, con estadio lleno. Sería hermoso jugar contra Lota y regalarle un triunfo a toda la hinchada navalina, que es lo que más esperamos. Yo sé que viene viajando gente del norte, muchos familiares. Acompañémonos todos, seamos todos como antes, una gran familia, llenemos la galería, hagamos sentir la presión, porque somos el equipo del puntero, que somos los mejores y somos el equipo más grande del sur de Chile. Naval, en nombre que fue Chile. Gracias. Bueno, primero que nada, un saludo a toda la hinchada navalina. Los esperamos el fin de semana, ojalá sea una caldera en el estadio. Necesitamos de su apoyo, más que nunca. No duden que nosotros vamos a tratar de dar el máximo para poder ganar, así que los esperamos el fin de semana. Con todo, queremos ver el morro lleno, así que los esperamos y nosotros vamos a entregar todo para darle los tres puntos. Hola navalitos, quería pedirles que nos acompañen este sábado, un partido muy difícil y sintamos que estemos todos juntos en naval, para poder sacar el torneo de los tres saludos y los esperamos en la noche. Bueno, hago un llamado para que toda la gente nos apoye este fin de semana. Cada partido es importante y este tiene todavía mayor importancia, porque nos estamos consoleando en la punta, así que esperamos que el estadio sea una caldera, que juguemos con ese punto extra, así que invito a todos a que nos apoyen y que estemos con naval, que el objetivo está cerca y es muy importante para nosotros que estén ahí. Así que los esperamos el sábado. Gracias. 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 Gracias.